¡Muyo de baile! ¡Muyo de baile! ¡Para Sesti! ¡Lujo! ¡Muyo de baile! ¡Para Nubé de Baile Lexi! ¡San Andrés López Omitrán! ¡Muyo de baile! 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 Ahí va la Sonia, la leyenda continúa, para el Pedro Higález, para el Ben Chichón, el Ben Dejero, va por la banda. El Ben Chichón, el Ben Dejero, va por la banda. Vamos en un dos latinos, y bien los pantenos, y que, con un quito de la bella. Vamos a llevar, y la chocarrita que incendia. Amor y calibrino de corazón. Todos los machos, locos y mortos, locos! Black Mose, Jode, Olíces, Encien Laco, ¡Ale! Para los seguidores delantes, Vizalocos. Viquel Vixirovón. Vivo derológicos, Palmas Soledas, Para el Yoha Citab CEO, laguardiqué con losнегоалitos, manifestóla con los signos kingdom tus lemones dificultad. Vamos, Goyos so amos sticking with the Collins, y en Youngs. Karas & RPM. Vivial Annegiversос, ί en Youngs, para el Rayabella Sercos. Para en Burrito. Exacto delante elbandíador, todos los añoshu esos fragmentos de la manga que el camarón ha causado. VIVIEN QUE ME PERDELECHO Para el Duca y el Chesney, el Pepeña Resi, la Pepeña Luz, el Bucuca y la Pepeña Winning, Primozule. Todos los chicos del barrio, el Borda, el Borda y el Pelú, ahí es el Díceps, un peligroso. Para el Coco, su esposa Evelyn, cuando la banda es piloto, siempre con el jefe. La Superfenga Bandota, en menos club, cuando el Guerovich, Scoria, ellos y soñan, Bucuínstein, bendecidos activos, siempre con muchas gracias. Para los estadios, las niñas más, el Quilher, Pablo Quicantepega, queridos en Vegas, el Ocien, Juanitos de Xen, para Jolíos Guerrero, siempre con esa acción cotizada. Y a Marlocos, tenemos a Sondinoco, Níñez y Sonia, hijos del barrio, para los niños al borde, San Juanito con las manzanas, Ixtlahuaca, el reino aquí, y Sonico y Carlos. Vamos a taquería el tío, con la del viernes, con el Guayán. Vimos por ahí. Vamos a la banda, Chancas, niños, los billones, los billones, los billones, los billones, los billones. Vimos por ahí. Para la banda de PP, Chino Bowen, Parnas, Escarralobos y La Papa, para la banda RP, para la papa y el Luis, para la campaña de la banda RSG, para Ritos Hernández, Arquilitos FK07, Mendes de la Sol de Ángel, para Panchitos de la 13, Escandalosos y los pacitos de la 33, para la banda Ria Bombanía 312, Crotere, para San Pancho Malvito de Bresires, producciones Kisona, para Fritos Puebes, a CanbalBAI, D forming a Canbalaje, bailemos, van los champ accents, son bolsas, la fragilitas, ¡Vamos! ¡Vamos!